Bienvenido papá, y aquí somos los tapachitos papá de Santiago, internacional, nueva, social, bancario, para Minuchaca, para Minuchaca, desde la vida, para mis padres de la familia. Ya desde la plaza principal de este hermoso Alex de Minuchaca, queremos saludar al señor Elbógenes Porras, y esposa Rosa Gonzalo, para el señor José Alfredo Porras, y esposa Lidia Huamán, para el señor Albino Porras, y esposa Vilma Romero, para Honorio Porras y Familia, para Esperanzo Porras y Familia, para el señor Moisés Porras, y esposa Edith Vila, para César Porras, y esposa Jocelyn Guapatí, para Rony Porras y Familia, para el señor Walter y Norma Vila, para Junior Guamán y Celinda Vila, integrantes de la sociedad de Santiago de Minuchaca, aquí, con toda la familia Porras, con toda la familia Porras. Saludos para todos los integrantes y familias que... ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Dotellas! ¡Arriba! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡A ver mamá! ¡Sucho damas! ¡Marie Petrano! ¡Caiste la vida! ¡La familia Joaquín! ¡Ya viene el almuerzo! ¡Ya viene el almuerzo! Ahora me dice que a ti no es novia Esa faltecita Vamos, Rubio, aproveche con la negrería Gracias, amigos, un abrazo La Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo Joglavo, Beto, Guaynefriado Y mis amacitos de héroe Esa faltecita, otra faltecita Revalido Arriba, solteros, arriba, solteros, arriba Los boxos, los chiquita, carajo Un gran maestro, antes de la vestida de orquesta Rezo, yo te creo, Romeo Gonzalo Vas a sofrir después, carajo Romeo Gonzalo ¡Eso, eso! ¡Eso! Ángel Agustín Bautista ¡Reinando! ¡Eso sí! ¡Chila! ¡Chila! ¡Ay, ay, ay! Romeo Gonzalo ¿Es que está triste, pues, hijito? Parece a William Sarmiento ¡Porque es la Internacional Nueva Sociedad Huancayo! Por eso yo te digo, Santiago de la Ingrata Cada vez que he ido a Santiago ¡Bailando! ¡Tú, Santiago de la Ingrata ¡Tú, Santiago de la Ingrata! ¡Ay, ay, ay! Daisy Palomino ¡Eso sí! ¡Uy, es el vino! ¡Chilinoya! ¡Uy, es el vino! ¡Eso empecina! ¡Eso empecina! ¡Eso empecina! ¡Eso empecina! Ya desde la plaza principal de este mozo, Alexia de Virichetna, queremos saludar al señor Evoquenes Porras, mi esposa Rosa Gonzalo, para el señor Monopredo Porras, mi esposa Lidia Huamán, para el señor Albino Porras, mi esposa Vilma Romero, para Honorio Porras y Familia, para Esperanzo Porras y Familia, para el señor Moisés Porras, mi esposa Edith Vila, para César Porras, mi esposa Jocelyn Guamán, para Roni Porras y Familia, para el señor Walter y Dorma Vila, para Yuyo Mala y Salim Camila, integrante de la ciudad de Santanderos y de Inchata, ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Me vomita! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, todos los solteros! ¡Machos! ¿Dónde están los machos? ¡Arriba las manos, los machos! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Solteros pero conchudos! ¡Ay, sí! ¡Romeo Gonzalo! ¡Porque echas la mano! ¡Tú no eres altivo! ¡Qué pasión! ¡Qué disciplina! ¡Ahora en la correa, por favor! ¡Romeo! ¡En la gana! ¡A la cuenta de tres, señora policía, te trae! ¡Eso es, señor! ¡Arriba! ¡Motellas! ¡Arriba! ¡Nos da cero! ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso me lloro! ¡Por eso me tomo! ¡Cada vez que yo te ayudo a llorar! ¡Qué disciplina, carajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Excelencio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por qué es internacional de la sociedad de Guadalajara! ¡Hecha, hecha! ¡Por eso yo te cuento, Santiago! ¡Para vez que yo te ayudo a llorar! ¡Para vez que yo te ayudo a llorar! ¡El Señor es el baile! ¡Por eso yo te voy a llorar! ¡Para vez que yo te ayudo a llorar! ¿Qué recuerdas, amor, que está a su costana? ¿Qué vida que tengo, señor Sarmiento? ¡Oh no, Romeo Gonzalo! ¡Eso, eso! ¡Cuál es el que hay! ¡Alzvira, alzvira! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Jobanito! ¡Vamos! 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 ¡Somero! ¡Arriba! ¡Somero! ¡Arriba! ¡Eso, vuentecita! ¡Otra, vuentecita! ¡Otra, vuentecita! ¡Somero! ¡Somero! ¡Otra, vuentecita! ¡Cómo dice! ¡Inuchaca! ¡Chicachaca! ¡Inuchaca! ¡Chicachaca! ¡Inuchaca! ¡Chicachaca! ¡Ach, a, a! ¡Ach, vida! Así aguantarías Eso es mentira Qué bonito Qué bonito Veramente Julián Sarkieto Salucha Como eso La familia Porras ¿Dónde está la familia Porras? ¿Dónde está la familia Porras? Arriba las manos La familia Porras Gonzalo Arriba los Porras Arriba Gonzalo Ash vida Ash vida Ya desde la plaza principal de este mozo Alexio de Miruchanga Queremos saludar al señor El López Porras Mi esposa Rosa Gonzalo Al señor Bonofredo Porras Mi esposa Lidio Mamano Para el señor Alvino Porras Y esposa Bilba Romero Para Honorio Porras y familia Para Esperanzo Porras y familia Para el señor Moisés Porras Y esposa Edith Vila Para César Porras y esposa Yo soy un hijo Amandino Para Rony Porras y familia Para el señor Walter y Norma Vila Para Junior Humán y Celinda Vila Integrantes de esta ciudad de Santanderos y de Inchata Se gana su cerveza Se gana su cerveza Porras Un campeador Se gana su cerveza Saludos para todos Un campeador del escenario Se gana su cerveza O un campeador Un campeador Porras ¡Eso! 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 A ver, nos vemos en salvo Pasa adelante A la cuenta de tres Si no, ya sabes ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, caramba! Por eso me tomo Por eso me bailo Por eso me gozo Toda vez que llega a Santiago Y a Rosita y a Arana ¡Ay, ay, ay! ¡Hecho! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Sombrero! ¡Arriba! ¡Sombrero! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteros arriba! ¡Solteros de segunda mano! ¡Una vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Ay, chiquito, carajo! ¡No me hago ensayo, le doy! ¡Unos caminos de luchaca! ¡Resiliraditos los blanquitos! ¡Ja, ja, ja! Un saludo medio especial para la familia Carvajal, que les está limitando a la rica cervecita. Carvajal, Carvajal, arriba, arriba, las chelas. Eso sí. Gobernador mío, Javiercito Carvajal, el único medirte de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Es así! ¡Es así! ¡Qué bonito! ¡Ay, pide carajo! Nueva Sonido del Perú De la calidad internacional de Nueva Sonido del Perú Yon Yaranga Yonfito Macha Haciendo Parece que te llamo Santiago de Santiayera Mmm Cada vez que veas Santiago de Berol Bailate Cada vez que no te enamoras Me enamorete Llórate ¡Es así! ¡Es así! ¡El crianza del Perú! ¡Es sea bendecida! ¡Será bendecida! ¡Será bendecida! ¡Será bendecida! ¡Oh, Mishira! ¡Oh, Mishira! De Bici Palomino Una bokehita, De Bici Una bokehita Quiero ver De Bici Palomino William Servito Una bokehita Dale, dale, no me gusta ¡Romeo Gonzalo! Sobre cuidado de Romeo Gonzalo Ahí está ¡Ahora, Mishira! ¡Bici, te anota los rayos! ¡Ahora, Mishira!